Viviendo en el futuro, a mí. No, 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 no. Psyche! ¡Psyche! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mountain boy? No, a personal friend of mine. And less likely to draw the attention of the Da Nang boys. Okay. Thanks for your support. Open! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡BIG! Catalina, ¿es que tú otra vez? ¡BIG! ¡BIG! ¿BIG! ¡BIG! ¡Gracias! ¡Gracias!